Hannah Jaffe es una empresaria y filántropa mexicana que se casó con un noble británico, pero esta unión de 18 meses con el aristócrata inglés Henry Rupert Curson está plagada de presunta discriminación, violencia doméstica e intrigas. Hannah, psicóloga de 34 años, se separó del integrante de la nobleza y nos acompaña hoy día desde San Diego, California, para denunciar los supuestos maltratos. Hannah, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tu historia de amor comenzó en 2019. ¿Cómo conociste a Henry? Nos presentaron amigas en común. Y sabemos que después de seis meses de noviazgo, él te propuso un matrimonio en los Alpes suizos, pero esta unión duró 18 meses. ¿Qué fue lo que ocurrió, Hannah? Empezó a haber mucho racismo de parte de la familia de él. Él era muy bueno, estábamos viviendo justo durante la pandemia en México seis meses, todo perfecto. En cuanto regresamos a Inglaterra, la familia me empezó a maltratar y después él se empezó a portar igual. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que vivir cuando estuvieron juntos? Las amenazas y la extorsión, ellos querían que yo pagara ciertas cosas, lo cual yo no estaba de acuerdo, ni nunca sabía que ellos esperaban eso de mí. Y como yo me negué, ellos me amenazaban con destruirme públicamente. ¿En qué constaban esas amenazas que denuncias? Me demeritaban como mexicana, como esposa, como no era, como filántropa, como mi familia, mis estudios, todo era parte como del abuso psicológico como me tenían. ¿Por qué crees que ellos emprendieron esta campaña en contra tuya? Porque yo les dije que iba a salir a decir la verdad. ¿A qué te refieres? Al racismo, a la violencia y las extorsiones, las amenazas de muerte hacia los mexicanos, hacia mí. Entonces, ahí es cuando vi que ya no tenían la casa, ya no tenían trabajo, no, bueno, nunca tenían trabajo. Son personas que se aprovechan de los demás. Entonces, ¿tú crees que Henry se casó contigo pensando de que tú le ibas a sacar de los aprietos económicos que tenía la familia? Yo creo que él no, pero la familia sí. Entonces, cuando yo me negaba, su forma de como un ataque era como humillarme. O sea, pues entonces no tienes, ah, entonces no eres esta persona, ah, entonces no. Y yo, a ver, yo tengo todas las pruebas para comprobar que yo soy quien soy, pero una cosa es que no se las quiero dar. Según la periodista Charlotte Griffiths del diario británico The Daily Mail, la familia de Henry, Henry supuestamente te investigó y te acusan de inconsistencia sobre tu linaje de ascendencia kurda y noble y también tu riqueza o tu fortuna monetaria. ¿Qué le contestas? En su forma de hacerme sentir pequeña, eso ya me lo venían diciendo desde hace mucho. Me decían, todo lo que tú eres te lo vamos a sacar abajo. Tú lo que trabajaste 15 años lo vamos a destruir en 15 segundos, así me decían. Y obviamente fue un acto difamatorio en mi contra, como para callarme. Yo tengo todas las pruebas que estudié donde estudié, que soy parte de la familia kurda del Tribu Jazz. Henry niega que te puso un dedo encima, que no hubo violencia doméstica. ¿Qué contestas? Pues hay pruebas que lo comprueban que sí y también un reporte de policía. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dar hoy día? Que no todo lo que brilla es oro. Que todas las mujeres tenemos que levantar la voz y no dejar que nunca nadie nos quiten esta verdad. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.